Este cuarto festival se va a realizar en las instalaciones del Antiguo Abuso, donde queda su sede de la subdirectiva de Barranca Bermeja frente al comisariato, desde hoy, viernes 19, hasta el domingo 28 de noviembre. Bueno, tenemos grupos teatrales de aquí de la ciudad, también tenemos grupos de teatro de Bucaramanga, Lebrija y de Bogotá. Es un festival que busca visualizar a Barranca Bermeja a nivel nacional. Es importante asistir sobre todo a la gente porque va a haber teatro diferente. Va a haber teatro profesional, va a haber teatro que va a ayudar a que los grupos teatrales, a que a la gente, los niños, los muchachos que están trabajando para teatro, tomen referencia de los que están trabajando en otras ciudades. Entonces, corté la invitación desde hoy, 19 de noviembre, 7 de la noche, allá en la Abuso Nacional frente al comisariato, hasta el próximo domingo 28, a que vayan 7 de la noche y vean el mejor teatro en unas instalaciones. Pedro, me gusta que haber teatro hizo una alianza de 5 años con la Unión Sindical Obrera y vamos a recuperar lo que se llamaba el Centro Juvenil. Ese Centro Juvenil que creó la troca en 1941 lo vamos a recuperar.